La trágica muerte de más de 100 personas como consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego, que bien se pueden considerar crímenes de Estado, pero los órganos responsables de coordinar y dirigir la evacuación simplemente dejaron de hacerlo, ha desviado la atención del asesinato de la joven mam Claudia Patricia Gómez a manos del guardia fronterizo estadounidense. Expulsada del país por ser mujer, indígena y pobre, pero ambicionando un futuro mejor, Claudia Patricia pagó con sangre sus deseos por una vida digna para ella y su familia. La fracasada economía guatemalteca no sólo obliga a que los jóvenes pobres aborten sus expectativas, sino que sobrevive a base de las remesas de estos expulsados. Más del 11% de las divisas que entran al país lo constituyen las remesas. No sólo el mercado interno colapsaría si éstas dejan de enviarse, sino que banqueros e importadores tendrían el dólar más caro y sus fáciles ganancias se reducirían significativamente. Paradójicamente, son los pobres, los desterrados y humillados del país, los que mantienen funcionando la economía, que sin sus envíos colapsarían. El asesinato de Claudia tiene un responsable directo, el guardia fronterizo tejano del que aún ahora, a casi un mes de cometido el crimen, no sabemos si quién es el nombre. Situación que no sucedería si la víctima hubiese sido un ciudadano estadounidense o de otro país con un gobierno realmente con dignidad. Hay, de parte de la justicia tejana y estadounidense, una complicidad racista que pretende dejar impune el crimen cometido. No sólo niegan la información sobre el criminal, sino que tampoco se han hecho públicas las razones del deceso de la víctima. No sabemos, por ejemplo, a qué distancia disparó el asesino y si Claudia recibió el impacto de frente o por la espalda. Datos que podrían complicar la situación del delincuente si la víctima no fuese un indígena guatemalteca desposeída y él presentaba a los tribunales. Sí está comprobado que ella y los otros guatemaltecos que la acompañaban en búsqueda de trabajo no opusieron resistencia y que el asesino con uniforme policial no le brindó el más mínimo auxilio. Pero si la policía y el gobierno estadounidense actúan con toda la soberbia y prepotencia de las bandas criminales, también es más que notoria la actitud servil y canallesca de las autoridades guatemaltecas. La única acción diplomática ha sido una educada carta en la que la canciller pide humildemente se hagan esfuerzos para que se juzgue al criminal. No ha habido ninguna acción diplomática más, como tampoco una respuesta del gobierno norteamericano. Este comportamiento servil y humillante contrasta con el asumido hace dos años cuando una patrulla militar beliceña mató al niño Julio Alvarado. En ese entonces el presidente Morales apareció amenazante en radio y televisión. Y aunque quedó demostrado que el padre había disparado su escopeta y provocado a los guardias beliceños, Morales y su trupe estuvieron a punto de llevarnos a una guerra porque había que defender a todos los guatemaltecos. Ahora la actitud es diferente. A la familia de Claudia la auxilia gratuitamente la organización no gubernamental Unión Americana para las Libertades Civiles, ACLU, porque el Estado guatemalteco no quiere problemas con su amigo Estados Unidos. Mientras a los tres detenidos, que milagrosamente salvaron la vida, les espera la deportación, porque así no testificarán contra el asesino si es que ACLU consigue llevarlo a juicio. Los nacionalistas vociferantes, esos que han gastado millones para supuestamente defender la soberanía nacional, guardan ahora un cómplice silencio. Porque la muerte de un indígena migrante no les es útil para promover su impunidad. El cobarde y vil asesinato de Claudia Gómez no puede quedar impune. Su asesino debe ser juzgado y condenado. Su gobierno no debe protegerlo y la impunidad con la que se persigue y asesina a los guatemaltecos trabajadores debe cesar. Pero también debemos reorganizar la economía guatemalteca. De manera que esos trabajadores, decididos y valientes, encuentren en el país el trabajo digno que merecen para poder satisfacer sus necesidades. No podemos seguir expulsando pobres para que la holgazana élite económica siga disfrutando a sus expensas. Y que los asesinos de uniforme estadounidense lo sigan masacrando.